El día de hoy muchachos les quiero enseñar a ustedes a cómo ganar criptomonedas totalmente gratuitas con esta plataforma llamada CryptoCorp Yo hice un video anterior, les expliqué más o menos de qué trataba todo, cómo funcionaba, pero el día de hoy hay una nueva actualización y quiero enseñarles a ustedes cómo trata, de qué trata mejor dicho, y de las nuevas estrategias que yo voy a estar implementando en él La plataforma sigue pagando, yo tengo ya dos retiros con esta plataforma Tengo dos retiros muchachos en Dogecoin, una fue de 3 Dogecoin, el 26 y la otra fue de 4 Dogecoin, el 30 Esto paga directamente a lo que es la billetera de FaustPay, si nos tiene una, debajo en la descripción del video está el link para que te registres y te crees una cuenta FaustPay, ¿por qué FaustPay? Porque no cobra prácticamente nada de comisión y son transferencias a bajo costo Bien muchachos, una vez ustedes se registren, ustedes se van a encontrar con este apartado La primera forma de ganar criptomoneda totalmente gratis es aquí donde dice mina de oro Aquí te sale un botón, le das aquí en reclamar, vas a tener que realizar un cacha Y una vez realizado el cacha, reclamas, ¿ok? Este te va a estar regalando 3 piedras de oro, te va a aparecer un contador que tienes que volver dentro de 5 minutos Te vas nuevamente a Home y aquí vas a poder encontrar estas piedras, ¿ok? Estas piedras de oro, la van a poder encontrar acá, yo tengo 36 actualmente Cada 5 minutos te van a estar regalando 3, 3 y 3, así sucesivamente ¿Qué hay que hacer con estas piedras? Estas piedras hay que convertirlas en monedas, podemos ver que aquí tengo 943 monedas ¿Cómo se convierte esto en monedas? Aquí te aparece otro que dice fundición de monedas, le vas aquí donde dice empezar Y esta por cada minuto, que escucha bien, por cada minuto Te va a convertir 3 piedras de oro en 3 monedas de oro, ¿ok? Esto es cada minuto, te aquí parece un contador, solamente tienes que esperar Para que te acrediten estas monedas Hay una estrategia que yo utilizo los fines de semana Que es a partir de mañana, muchachos, aquí igualmente aparece un aviso Donde dice el próximo impulso de fin de semana comienza el viernes 1 de septiembre A las 23.59 UTC, ¿ok? Esto es prácticamente a las 7 de la noche en Colombia La estrategia vendría siendo esa, muchachos Esperarse recoger todas las piedras que pueda Y el fin de semana venir aquí a la mina Porque te van a dar un 10% extra Es decir, que no te van a dar 3 monedas de oro Sino que te van a dar 3.3 Es decir, te van a dar el 10% más de lo que estés fundiendo, ¿ok? Faltan 4 segundos para que se acabe esto Y me van a acreditar las 3 Tengo 36 piedras, me van a pasar a 33 Y obviamente en home Aquí me han acreditado lo que serían 3 monedas de oro más Hay una actualización, que esto lo voy a dejar para lo último Hay una actualización muy importante que han colocado Eso se lo voy a explicar a lo último Y está muy, muy cool, la verdad Bien, la otra forma, muchachos Es aquí en earning O ustedes traducen en español si ustedes desean Que aquí le va a aparecer este ganador Y aquí dice cofre de batalla En cofre de batalla vamos a llenar también un cacha Aquí nos van a estar dando una espada Tengo 21, aquí nos van a estar dando una espada más Ahora tengo 22 Esta espadita también nos van a estar dando lo que son monedas, muchachos Para eso vamos aquí donde dice nuevamente earning Y aquí donde dice battle Acá vamos a pelear contra unos gnomos Y pues obviamente nos van a estar dando piedras de oro Yo tengo, ¿cuántas? Tengo 22 Yo podría atacar fácilmente a este Y me estaría dando 24 piedras de oro Pero no es la estrategia mía La estrategia mía es reunir 100 espadas Atacar a este que está acá Que me va a dar con 100 espadas Me va a dar 200 monedas de oro Es decir, me va a dar el doble Muy bien hasta esta parte del video Ahora vámonos a lo que sería la parte La nueva actualización que ha colocado Que me ha gustado mucho Y es aquí, coin miner Acá en coin miner han agregado unos NFT Donde nosotros vamos a poder comprar estos muñecos Y estos muñecos nos van a dar una producción diaria Ok, mira, ejemplo Este nos cuesta un centavo de dólar Y me va a estar generando 0.4 monedas por día Ejemplo, vamos con este que cuesta un dólar Ejemplo, este cuesta un dólar Y me va a generar 40 monedas diarias Muchachos El más, el que es el más valor Viene siendo el de 30 dólares Que te va a dar 1200 monedas de oro por día Ok El mínimo retiro muchachos en esta plataforma Es de 500 monedas Para ustedes hacer un retiro Yo ahorita voy a comprar una NFT Les voy a mostrar cómo se compra En el caso para hacer retiro Si ustedes no quieren comprar NFT Y quieren retirar Aquí en cuenta Aquí en finance Aquí en windrar Y acá ustedes van a seleccionar La wallet de Dogecoin FaustPay Que es la del medio que tenemos acá ¿Por qué yo escojo Dogecoin? Porque es la que menos comisión cobra Acá en este caso Ustedes van a colocar su email O su nombre de usuario en FaustPay En el caso mío es este Andrews Y chequemos aquí el FaustPay Vemos acá arriba Que aquí le va a aparecer El nombre de usuario de ustedes Y no saben cuál es Ok muchachos Colocan acá Acá ejemplo El mínimo de retiro son 500 monedas Sería siendo 0.7 Dogecoin Me estarían llegando Muchachos Lo que sería a mi wallet Yo no quiero retirar ahorita Porque voy a reinvertir la ganancia ¿Cómo reinvertimos eso? Nos vamos aquí nuevamente A finance Aquí vemos CoinExchange Y acá vamos a colocar Las monedas Que nosotros tenemos Yo tengo 900 monedas En este caso yo quiero convertirlas En dinero dentro del juego Vamos acá chicos 900 Voy a colocar 940 Vamos a ver cuántas monedas En dólares Me van a estar dando Le damos a exchange Y listo Ahora vamos aquí nuevamente A home Y vemos acá Este diamante Es lo que equivale a dólares Tengo 0.09 centavos Y tengo 9 centavos De dólar Actualmente Aquí ¿Qué vamos a hacer ahora? Me voy a comprar las NFT Para comprar las NFT Vamos nuevamente Aquí donde dice CoinMine Acá en CoinMine Vamos a ver los precios Este cuesta Un centavo Este cuesta Diez Por un centavo chicos Vamos a ver si puedo Reunir los diez centavos Y me compro mejor esta No logré llegar A los diez centavos muchachos Pero bueno No pasa nada Igualmente Me voy a comprar 9 NFT De esta Estas miren Lo que están acá Que me estarán produciendo 0.4 coin Cada uno Igualmente Acá vamos aquí Donde dice compra Le damos aquí un clic Y ya compré la primera Aquí podemos ver Que he comprado Y esto es inmediato Apenas la compre Te van a dar tu primera ganancia Después que reclames Tienes que esperar 24 horas Para que te den más moneda En este caso Vamos a seguir comprando Vamos a gastar Todos estos centavos Que tengo acá Y listo Ya me compré las nueve Aquí me dice ¿Cuántos mineros tengo? Tengo nueve mineros Y aquí la cantidad de moneda Que voy a reclamar El día de hoy Es decir 3.6 Le damos aquí en claim Y el día de mañana Vuelvo y reclamo 3.6 monedas más Aquí vemos Aquí está Aquí me aparece un contador Ok Aquí me aparece un contador 1440 minutos Que eso equivale A 24 horas Muchachos Es decir Que el día de mañana A esta misma hora Que he recolectado Voy a poder recoger Nuevamente 3.6 monedas más Obviamente La estrategia mía Como estoy comentando La estrategia mía Va a ser cuál Recoger Aquí en la mina Recoger esta moneda Esta moneda Los fines de semana Lo que es sábado Y domingo Lo coloco a fundir Porque está un 10% extra Ok Recuerden esto 10% extra Los sábados Y los domingos Es decir De lunes a viernes Recolecto Lo más que puedo Sábado y domingo Hacemos fundición Recuerdo la moneda La moneda La intercambio Por diamantes Y comprar mineros Ok Comprar mineros Para que me esté dando Una producción diaria Y no estar todos los días Reclamando cada 5 minutos Cada 5 minutos Sino que ya voy a tener Una base diaria Donde me va a estar dando Una producción diaria Solamente entrar Una vez al día Que es lo que todos queremos Entrar una vez al día Y no más Bien muchachos Espero que me hayan entendido Todo lo que les quiero enseñar A ustedes La estrategia que estoy utilizando Es totalmente gratuito Ya si ustedes quieren hacer Una inversión También pueden invertir en ella Para invertir Van a ir Aquí donde dice Finance Van aquí donde dice Buy Van aquí donde dice Depósito Un dólar Ejemplo Me quiero comprar En este un dólar Le van aquí en depósito Se le va a abrir Sus fauces pay Y aquí le va a aparecer En cual criptomoneda Ustedes quieren Enviar ese dinero En este caso Ustedes tienen UST En este caso Lo tienen en TRX Lo tienen En DOECON Ustedes seleccionan La moneda Y le dan aquí Enviar Una vez le envíen Le va a aparecer Su dinero Dentro del juego Le va a aparecer Acá en los diamantes Muchachos Le va a aparecer Aquí uno Así que nada Muchachos La inversión mía Fue de 2 dólares De pronto Me anime Y me compro Un NFT De 10 dolaritos Vamos a ver Cómo sigue fluctuando Esto Porque está muy bueno El proyecto Está diseñado Para un proyecto A largo plazo Aquí no vas a invertir 10 dólares Y en un mes Vas a ganar No Aquí te inviertes 10 dólares Y esos 10 dólares Lo vas a estar recuperando Dentro de 4 a 5 meses Y te lo digo Desde una vez Así que si vas a invertir Algo Es algo que vas a cosechar Dentro de 4 a 5 meses Así que ojo con esto Igualmente aquí te dice Así que ya saben muchachos Hay mineros De 1 centavo 10 centavos 50 centavos 1 dólar 5, 10, 20 Y el máximo Que es de 30 dólares Bien muchachos Vamos a dejar el video Ahora sí Hasta aquí Si te gustó Regala un buen like No olvides suscribirte Yo me despido Bye bye